...y vendrá Rubens para cobrar de pierna zurda, cuidado con Maza, cuidado con Aquivaldo, ya peinaron, buscaban con el colombiano, otra vez le queda Rubens, Zambuesa, el Café Talero, gol de la América! ¡Gol! ¡Gol! Justo con un toque suave a segundo poste a Mendoza y provoca el tiro de esquina y luego aquí aparece totalmente solo, una enorme falla de marcación, pero en un momento ya determinante el América está en la final prácticamente y se jugaría aquí en este estado.